3, 2, 1 Muy buenas guerreros y guerreros de la salud, otro día más en mi canal de YouTube Mi nombre es Yurenai, vamos a hablar sobre el tema de la suplementación Tanto para la glacia muscular, que es el objetivo de esta guía que os estoy enseñando de todo Y para eso tenéis que pinchar aquí, para seguir las lecciones que os he puesto aquí, ¿vale? Así que después de eso, también podemos hablar un poco de este tipo de suplementos que voy a destacar Y si tiene mucho auge este vídeo, ¿vale? Porque sí, es teórico, sí, es lo que hay, es lo que hay, ¿vale? Pero sí, vamos a hablar, sobre todo para mí, los mejores suplementos, todos basados en bases científicas, ¿vale? Porque yo no voy a extremos, ni tenéis que coger y como Yure ha dicho, la suplementación es buena, todos a comprar suplementación No, no es necesario Yo voy a hablar sobre los que yo utilizo ahora en este tipo de... Bueno, ahora mismo soy de una definición, ¿vale? Si no lo habéis visto, pichad aquí también, ¿vale? Mi primer día en definición Y todo el proceso lo vais a ver vosotros Y vais a compartir conmigo vuestra experiencia Si vosotros también lo queréis hacer conmigo, ¿vale? Porque el objetivo es hacerlo bien y disfrutando de cada momento Y os vais a ver... Os vais a ver... Vais a ver cómo se puede conseguir resultados haciendo las cosas bien, ¿vale? Pero después de eso, vamos a hablar sobre la suplementación y, ¿vale? Sobre la ganancia muscular y para pérdida de peso, si ambos valen o no valen, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ello Empezamos con la proteína Así que aquí viene Aquí está Proteína en polvo Esta marca no la utilizo No Pero me gustó el bote y me lo he quedado En su momento lo utilicé Ahora utilizo, no os importa Bueno, aparte de que hay muchos tipos de proteína Ya sea vegetal, de arroz La whey Dentro de la whey podemos encontrar concentrada, aislada, hidrolizada Hay millones, pero no me voy a poner a hablar cada una de ellas, porque eso sí que es un rollo Y que hay gente que se dedica exclusivamente a eso, así que para ello, hasta que os lo explique Y punto Para mí, la mejor, al final da igual, sea concentrada, aislada, porque a largo plazo hacen casi lo mismo Por no decir lo mismo Entonces, bueno, económicamente la concentrada es más barata que la aislada y ya está Tema de tema de suplementación ¿Vale para la ganancia de masa muscular y vale para la pérdida de peso? Sí Pueden ayudar en ambos casos En mi caso, para que utilizar la proteína en polvo teniendo alimentos saludables ¿No? Por ejemplo, las carnes, los pescados Incluso temas vegetales como la soja Tenemos el tofu Hay mucha proteína de calidad y no hace falta la proteína en polvo En estos casos, yo sí recomendaría 100% la proteína en polvo en una ganancia de masa muscular Y el motivo es porque al final hay que intentar llegar a las cantidades necesarias Con el tema de la proteína que necesitamos al día Entonces, muchas veces con alimentos real foodie, pues no se llega Entonces, a lo mejor utilizáis este tipo de suplementos que no es daño ni para el hígado, ni para los riñones, ni para nada ¿Vale? Porque al final es un suplemento que se saca de la leche, ¿vale? De lo que sobra en la leche, para que lo entendáis Por lo tanto, se podría utilizar Pero una perdida de peso, también ¿Yo lo utilizo? Sí lo utilizo Y si queréis verlo, nada Ya sabéis, el vídeo que os he mencionado antes Podéis ver que hago día a día Y vais a ver muchas cosas interesantes de mi día a día De mi vida Y que consigo resultados disfrutando como nadie Así que, también valdría el tema de la proteína en polvo en definición Al igual que en ganancia muscular Así que, un gran suplemento Vamos a por el segundo suplemento Y creo que para mí es el mejor que hay ahora mismo De los que yo he analizado por veces científicas Que en PUTMED os podéis decir O podéis buscar muchísimas cosas Está en inglés, pero bueno Os podéis poner a leer y no hay problema ¿Vale? Para que no os lo den todo hecho, ¿vale? Yo ya os estoy dejando todo hecho Que para mí son estos suplementos Los que yo utilizo, ¿vale? Hay que individualizar Porque hay otros suplementos que yo no utilizo Como por ejemplo el de los hidratos en polvo Y que también sería un suplemento bastante top Pero es la creatina, sí Este suplemento para mí es uno de los mejores Que tiene muchísimas bases científicas Y aquí viene Ahí está La creatina, ¿vale? Si pones el signo de creatura Mucho mejor, ¿vale? Porque aquí nos garantiza que está analizada Y que es de mejor calidad Que otras que solo pone creatina Y no sabemos de dónde viene Así que cuidado con eso también ¿Vale? Yo utilizo esta Hay millones de tiendas de suplementos Y millones de tiendas que venden grandes suplementos Como HSN Store Estas Procis No hablo más de marcas porque no me pagan por ello ¿Vale? Pero bueno, no me gusta Es decir, la que tú consideres buena Y punto y pelota ¿Vale? Estoy constipada Este tipo de suplemento es tanto muy bueno en una fase de definición Como en una fase de ganancia de masa muscular ¿Vale? ¿Por qué quiero decir esto? Porque es un suplemento Que es su objetivo Sobre todo Hay bases científicas Que mejora la fuerza Mejora el rendimiento Aparte Recupera Que es muy importante Tanto en la fase de definición La recuperación Del entrenamiento Como en la fase de ganancia de masa muscular Además Hace que estemos más fuertes Si hay una mejora de la fuerza Por lo tanto En una ganancia de masa muscular Es interesante Ese tipo de cosas ¿Vale? Para mejorar Mejorar la hipertrofia Entonces La dosis recomendada Se suele decir 5 gramos Yo soy partidaria De 0,1 gramos Por kilo de peso Por lo tanto Si peso 58 Pues sería Pues eso 5 gramos Incluso llegando casi a los 6 Cuidado No os paséis con la dosis Porque más No es mejor Y podéis tener Una gastroenteritis Que os voy a hacer Por algo Así que Un suplemento Que recomiendo Tanto en una etapa Como en otra Y Siempre todo el mundo dice Si provoca la calvicie Un mito puro Y aparte de eso ¿Qué retiene líquidos? ¿Estracelular? No ¿Vale? Retiene líquidos Intracelular Eso que quiere decir Que a ver Si vas a hacer una competición Pues a lo mejor Es importante Controlar esto Porque vas a subir Algo Y no te interesa ¿Vale? Una competición de peso Por ejemplo Que vas a gocear Y estás en una marca De 58 kilos Y si tomas esto Pues cuidado Porque puedes subirte el peso Pero no es retención ¿Vale? Es intracelular Y eso hace que tenemos Un cuerpo más voluminoso Por esto Este tríces O este bíceps O este bíceps ¿No? Porque tomo creatina Pues no También Hay que entrenar Y comer ¿Vale? Así que cuidado Que no penséis Que un suplemento Hace todo Porque como su nombre Propio indica Es suplementación Suplementa No sustituye ¿Eh? Cuidado con eso Que la gente dice Oh suplementos Y los suplementos A ver Hay que utilizarlos Con cabeza Y hay que utilizar No por Alá Porque lo dice Y no ¿Vale? Así que Gran suplemento Que recomendaría Al cien por cien De la población Habría que ver Casos y casos ¿Eh? Pero este Lo utilizo yo Y lo recomendaría Vamos a por El tercer suplemento Y es La Cafeína Aquí está El 2 Bueno Quitando esa Payasada Tío Que a veces Se me va la olla La cafeína De tanto la recomiendo En una fase De pérdida de peso Como en una fase De ganancia muscular Lo único Que si es verdad Que en una fase De ganancia muscular Se puede utilizar Para momentos estratégicos De vez en cuando Así esporádico Que no es como la definición Que ahora lo explico Sobre todo Por una competición Pues ese día Hayas dormido mal Y has hecho una Full Pues oye Pues por lo menos Te tomas una dosis Y vas a entrenar Con intensidad Que es lo que nos interesa ¿Vale? Porque al final Para ganar Mása muscular Hay que entrenar Con intensidad Ya en un vídeo Con el tema de Bueno ya he hecho un vídeo Dale aquí Y mira El tema de los rangos De repetición ¿Vale? En una ganancia De masa muscular Que joder Que no lo puedo repetir En este vídeo Cuando ya tenéis uno ¿Vale? Y entonces En definición Si vamos a este tema Creo que es bastante interesante Lo llaman El quemador de grasas Y tiene un sentido Porque cuando te tomas Porque cuando te tomas Este tipo de suplemento El objetivo es Que te dé un plus O un plus O un estímulo Que aumente Tu intensidad En el entrenamiento Y por lo tanto Al aumentar tu intensidad Tú vas a quemar Más calorías Y por lo tanto Al quemar más calorías Vas a perder Más peso Que si tomas El suplemento Y te vas al sofá ¿Vale? Porque el suplemento En sí No hace nada No hace efecto Entonces Importante En etapa de definición Es cierto Que no vale tomarlo Todos los días Hay que jugar con ello Porque si lo tomamos Todos los días Nos puede hacer El efecto contrario Que no nos interesa Que es el cansatio De estar sobaos Nunca mejor dicho ¿Vale? Entonces La dosis recomendada Está entre 200 y 600 miligramos ¿Vale? Cada cápsula Tiene 200 miligramos Por lo tanto Una persona como yo Que peso casi 60 kilos Pero bueno Mi objetivo es bajar ¿Vale? Porque estoy en la etapa de definición Que lo he dicho antes Que si no lo sabes Pues en mi vídeo Lo puedes ver Y así me sigues Y apoyáis este proyecto Que es interesante ¿Vale? Pues sería Unos 200 miligramos Yo no necesito más dosis Pero hay gente Que a lo mejor A lo mejor A lo mejor dos cápsulas A una persona de 70 kilos A lo mejor dos cápsulas Pero hay que ver La tolerancia que tiene A la cafeína Porque a lo mejor No toman nunca café Y se toma una dosis Y la etapa que cambia Entonces Cuidado No a todo el mundo Le sienta bien Por eso Intimodernización No a todo el mundo puede Pues ahora Pues esto Es un gran suplemento Para dar estímulos Y poder entrenar Con mayor intensidad Gracias a este tipo De suplemento Así que bueno Después de este pedazo De rollo Que os he soltado Que era una clase teórica Entre comillas Le intento hacer más amena Pero bueno Es que no se puede hacer más Cuando queréis saber La suplementación Que utilizo yo Y cuál recomendaría Pero que hay mucha variedad De suplementación Podemos encontrar muchísimas Por ejemplo La proteína No Los hidratos en polvo Creo que son Muy interesantes Sobre todo En gente de alto rendimiento O en gente que tiene Algún deporte En mi caso No me haría falta Prefiero la comida Pero que sepáis Que es importante Que la suplementación Nos pueda ayudar Según el objetivo Pero no es obligatoria Así que espero Que apoyéis Este pedazo De canal de YouTube Pues que lo apoyéis Que le des un pedazo De like Si os ha gustado Que por favor Comentéis Que tipo de suplemento Que os mencioné Y si tiene bastante Auge Y se ve bastante Tiene bastante visualización Prometo hacer Un video Sobre suplementación Como los BFA La vitamina D La vitamina C Si son interesantes Tomarlos Si no son interesantes Tomarlos Pero para ello No lo voy a hablar En este video Lo voy a hablar En el próximo video Si este video De verdad Es interesante Si no Pues bueno Ya sabéis La suplementación Que yo utilizo En esta fase Pero también En esta fase Que estoy en esta fase Y que todos los suplementos Que he mencionado Son los que yo tomo Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima guía De volumen Y que tengáis Un gran día Mis guerreros Y guerreras De la salud Un gran día Un gran día Un gran día Que se haya gustado